Ya llegó, morita está aquí, con un nuevo videíto para ti Ya llegó, morita está aquí, ven y siéntate que nos vamos a divertir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video junto a Benny ¡Hola! ¡Junto a Ale! ¡Ale! ¡Me matas! ¡Tonto! Baja eso, me vas a matar Y vamos a jugar otra vez chicos a la ruleta, así que si les gusta no se olviden de dejar su like y suscribirse al canal Si no están suscritos en la descripción también está el canal de Ale, el canal de Benny para que se puedan suscribir Y no se olviden de seguirme en Instagram y en Twitter como... como... Espérate, ¿cómo estaba? Ya me olvidé, está en la descripción, no importa ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos a jugar! ¿Quién empieza primero? ¿Quién empieza primero? ¡Ah, toma, toma! ¡Se terminó esto! ¡Se terminó esto! ¿Qué es esto? ¡Ay, gracias! ¿Me das comida también? Porque me quitó vida a Ale y no regenero ¡Pues no tenemos dificultad! ¡Listo! Ok, perfecto, perfecto Entonces ya, ¿quién va primero? ¿Quién va primero, pues? ¡Voy yo! Ok, voy yo ¡Va! ¡Eh! ¡Vamos a tirar! ¡Rojo! ¡Rojo como yo! ¡Rojo como yo! ¡Rojo como yo! ¡Eh! ¡Me tocó Timo! ¡Qué feo! Ahora tú, toma, 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 te toca a ti, Benny A ver tú Ay, no tengo flecha, no tengo flecha, espera, pongo, ahora sí Ahí hay un montón ¿Qué? ¿Qué color? ¿Qué color? ¿Qué te va a tocar? ¡Blanco, blanco, 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 blanco! ¡Te tocó tú mismo! ¡Tapa! Te tienes que dar un beso tú mismo ¡Ey! Tienes que esperar hasta el final, tonto ¡Te voy a hacer barra clear y después te vas a quejar! ¡A ver, pero si no te estoy pegando, tontita! ¡Pues escucha el boom! A ver, dale, dale, dale ¡Ah, la agarré yo! ¡Toma ya! ¡Ah, ya hay un montón de flechas! ¡Azul, azul, azul, azul! ¡Ay, te tocó a ti! ¡Ay, no puede ser! ¡Te tocó a ti mismo! ¡A ver, dame a mí! ¡Ven, dame, dame, dame! ¡Dame el arco! ¡Va, la segunda ronda, segunda ronda! ¡La segunda ronda, pero dame el arco! ¡Ya, a ver! ¡Ah, va! ¡Va, qué es algo que le des! Eh, no sé! No, tú cállate! ¡Va de Tec Merino! ¡No, no, 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 no! ¡Fue! ¡Ah, azul! ¡Azul! ¡Azul, azul, 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 celeste! Bueno, celeste, celeste... ¡Ay, no! ¡Otra vez! ¡Qué feo! ¡A ver, ven y te toca! ¡Ven y te toca! ¡Ven y rápido! ¡Rápido! 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 ¡Te toca! ¡Te toca! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Quería contarles que mi mami Lion y yo tenemos un Instagram que está aquí y está en la descripción. Así que los que aún no me siguen, mi mami y yo vamos a estar subiendo cosas aquí. Así que vayan, vayan los que tienen un Instagram a seguirme a Instagram. Y van a enterarse de muchas cosas. Nuevas, ¿ok? Chicos, también recordarles que tengo Twitter y que me pueden ir a seguir por allí. Que ahí estoy publicando muchas cositas también interesantes que no les cuento en otro lugar. Así que vayan a seguirme en Twitter. Aquí está. Pongan seguir y listo. No se olviden también de activar la campanita en Twitter y envíenmelo por un tweet. Y estaré dándole retweets a todos ustedes que hagan cositas así como ella. Así que no se olviden. En la descripción está también. A ver, vení, vení. ¿A dónde, dónde? Al blanco le voy a dar rojo, al rojo, al rojo, corran, corran, corran. ¿Qué te toca? ¿Qué te toca? ¿Qué te toca? A ver. ¡Hala! ¡Ya voy a hacer eso! ¡Ale, te toca, te toca, te toca, te toca, te toca! ¡A ver, vas tú, vas tú, vas tú! ¡Vamos con el blanco! A ver, blanco, 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 blanco. ¡Hala, te tocó, vení! ¡Qué ha sido! ¡Dame, dame el arco, me toca a mí, me toca a mí! ¿Quién tiene el arco? ¡Ey, tiene ronda! ¡El arco, quién tiene el arco! A ver si me dio la comentar, perdón. Ya sé, tercera, tercera ronda, tercera ronda, tercera ronda. ¿Qué me estás disparando? Deja de disparar. ¡Ya, Ale! Marita, mira, te voy a dar clear, te voy a dar clear. ¡Cálmate! ¿Qué te está pasando? ¿Por qué esto? Te voy a matar, te voy a matar. ¡No, no, no! ¡Dale, Marita, dispara! ¡Ah, sincera! ¡Mira, Marita! ¿Qué, qué, qué? ¡Mira! ¿Qué? ¡Me encerraron en una granja, Marita! ¿Cómo que en una granja? ¡Ven y nos encerraron en una granja! ¡Vengan aquí! ¿Dónde están? ¡Ey, qué hacen ahí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, Ale! ¡No seas tramposo! ¡Ven aquí! ¿Dónde están? ¡Ok! ¡Vamos a ver! ¿Qué me toca a mí? ¡La tercera ronda, la tercera ronda! ¡La tercera ronda! ¡Estimaré en un azul! ¡Vamos! ¡Azul, azul, 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 azul! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿Dónde, dónde, qué? A ver, espérense, espérense, ¿no, Abraham? ¿Quién crees ustedes que me va a tocar? Yo voy a ser yo, voy a ser yo. ¿Vas a ser tú, seguro? No, yo digo que soy yo. Va, escúchenme. Si toca, si toca Ale, denle un like, ¿ok? Y si toca Benny, comenten. Tocó Benny, ¿ok? Ok, ok. A la cuenta de tres. Y si toca, y si toca Timo, like y comenten. Por si acaso. Ok. Si toco yo, pues nada. ¡No, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Toqué yo! ¡Toqué yo! Tiene que suscribirse, tiene que suscribirse. Si toqué yo, tiene que suscribirse. Así era. ¡Va, aquí está! No sé. Ah, Benny, Benny, toma. Toma, Benny, te toca. Vamos, Benny. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. A ver, ¿qué le diste? Le diste, le diste azul. Le voy a ir a la azul. Al celeste. ¡Corre, corre, 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 corre! Va, va, va. Hasta ahorita a ustedes les ha tocado uno nada más, Belé. A ver, ¿quién quiere que toque? ¿Quién quiere que toque? Yo digo que vale. ¡Oh, sí! ¡Le tocó, Ale, sí! ¡Muy bien, Benny! ¡Muy bien, Benny! ¡Muy bien, antes de que diga algo, Ale, te toca a ti, Ale. ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! Azul, Azul, Azul. ¿Qué es lo que ya lo hiciste tú? Ah, no me acuerdo. ¡Sí, ya lo! ¡Ay, Ale, Ale! ¡Ay, Ale, qué despistado! ¡Rojo, rojo, 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 rojo! A ver, corre, corre. ¿Qué hay? ¡Ay, otra vez te tocó, Benny! ¡Te tocó, Benny! ¡Te tocó, Benny! ¡Pero sí te tocó, Benny! ¡Que yo te vi que te tocó, Benny! ¿Por qué eres así de tramposo? ¡Por eso! ¡Pues vayame, Benny! ¡Beni está diciendo que tú no cuentas! ¡Está diciendo que tú no cuentas, Benny! ¡Te estás escuchando! ¡Eh! ¡Ya, vamos! ¡Espera! ¡Mira, se le quedó que...! ¿Ves esto? ¡Una esfera! ¡No, se dañó, se dañó, se dañó! ¡Se quedó la esfera! ¡A ver! ¡Ah, no me dañó! ¡No! ¡Pero que no! ¡Deja de ti! ¡Te voy a hacer barraclir yo! ¡Te voy a hacer barraclir yo! ¡Eso! ¡Quédate encerrado! ¡Quédate encerrado! ¡Ya, Ale! ¡Oh, por Dios! ¡Ale! ¡Ya, me toca a mí! ¡Eh, Blanco! ¡Blanco, Blanco! ¡La última ronda! ¡Última ronda! ¡Blanco! ¡Oh, son las 7 de la tarde! ¡Ah, la tarde! ¡Es la tarde! ¡Pero deja de abrirlo tú por mí! ¿Cuál te pasa? ¡Cuál te pasa? ¡Eres un tonto! ¡Eres un tonto! Morita, me toca dos moritas. ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Has hecho más pequeño, Ale! ¡Más asusté! ¡Dije! ¡En qué momento le se convirtió en un... ¿Por qué? ¡Te juro que... ¿Qué pasó? ¡Te juro que te vi como un... Un pequeñito así, pero como un muñequito! ¡Sí, morita, estás loca, morita! ¡Va, toma, Benny! ¡BENI! ¡BENI! ¿Le puedes hacer barra aquí? ¡No, no le da barra aquí porque tienen las estas! ¡No, no, no! ¡Toma! ¡Sí, sí! ¡Toma, toma! ¡Ya, déjate en paz! ¡Vale aquí! ¡Le diste al Blanco! ¡Me toca darle a... ¡Ale azul! 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 ¡Ale que iba a tocar! ¡Que iba a tocar! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Va! ¡A ver! ¡No! ¡Yo te la... ¡Yo abro la puerta como tú lo haces siempre! ¡Aaaah! ¡Oye! ¡Cuánto! ¡Cuántos llevas? ¡Ala! ¿Qué te... ¡Vamos! ¡Mío! ¡Creo que voy yo! ¡Muero! ¡A ver! ¡Ven! ¡Ale! ¡Ya! ¡Ven! ¿Dónde estás? ¡Pero se me han perdido muriendo! ¡Ay! ¿Qué le pasa a tu... ¡Pero qué le pasa a tu... ¡Ya! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ven aquí! ¡Ya dejen de matarme! ¡Ya! ¡Tira, tira, tira! ¿Cuáles quedan? Eh... Yo escogí... ¿Qué color escogí yo? ¡Vení! ¡Tú cosete blanco y azul! ¡Ahí está! ¡Rojo y celeste! ¡Rojo y celeste! ¡Rojo y celeste! ¡Vamos rojo! ¡Vamos rojo! Corran, 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 corran... ¡Vete para allá! ¡Vete para allá! ¡Ay! ¡Te tocó, Timo! ¡Atrápalo! ¡Tengo que ser corto, ¿no? ¡Sí! ¡Tocó por tu cabeza! ¡Oh, no, no! ¡Ya está! ¡Ya está, chicos! ¡Ahora sí! ¡Vámonos aquí! ¡Vamos a contar cuántos nos ha tocado a cada uno! ¿Ok? ¡Y vamos a definir quién besa a quién! ¡A ver! ¡Vengan, vengan! ¡Pero es que dónde están! ¿Por qué se quedaron por ahí? ¡Ay, Ale! ¡Va! ¡Vamos a ponerlo aquí! ¡Vamos a ponerlo aquí! ¡Espérense antes de ponerte las cosas! ¡Bene! ¡Bene! ¡Deja antes de ponerte las cosas! ¡Voy! ¡Pono! ¡Bene, ven! ¡Toma! ¡Pon tu primero! ¡Bene! ¡Pono tu primero! ¡Pon! ¡Ahí, los tuyos! ¡Aquí, los que tienes tú! ¡A ver! ¿Cuál les ha tocado? ¡A ver, Beni! ¡Ale! ¡Ale, ven! ¡Te tocó dos, Ale! ¡Ok, ok! ¡Tú, Ale! ¡Aquí! ¡Aquí, Ale! ¡Aquí! ¡Oyo, oyo, oyo! ¡A ver! ¡Beni! ¡Ale! ¡Timo! ¡Y Beni! ¡Oh, y yo! ¡Timo! ¡Timo! ¡Morita! ¡Y Mori! ¡Ay, Morita! ¡Ah! ¡Tengo que! ¡Tendría que! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Usted cómo está! ¡Es una poreta nueva! ¡Más rápido! ¡Qué pase! ¡Pero ya salí! ¡Es impresionante! ¡Es impresionante! ¡Que vamos a dar empate, amigos! ¡Oh, wow! ¡No entendí! ¡Ok! ¡Ven! ¡Vamos a armarnos! ¡Vamos a armarnos! ¡Vamos a armarnos! A ver, ahí me pongo esto de aquí. ¡Pero aquí! ¡Esto es un vuelo HC! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Un qué? ¡Un vuelo HC! ¿Esto qué es? ¡No sé! ¡Mi mamá juega a esto! ¡Vamos a ver! ¡Hola! ¡Hola! ¡Va! ¡Todos pónganse en su lugar! ¡Pónganse en su lugar! ¡Vamos a definir quién besa a quién! ¡Va! ¡A la cuenta de tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Va! ¡Pelérense! ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¡Vamos a... ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Vas a perder! ¡Vas a perder! ¡Vas a perder! ¿Por qué? ¡Pero, pero, pero! ¿Por qué Ale está ahí? ¡Ale, sal de ahí! ¡No seas tramposo! ¡Ale, me encerraron! ¡No te encerraron! ¡Tú te encerraste! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Te voy a ganar! 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 ¡No! ¡Ya! ¡Ale, sal de ahí! ¡Que salgas de ahí! ¡Ale, que salgas de ahí! ¡Vámonos! ¡Aquí es tu chuale! ¡Salde ahí, Ale! ¡Salde ahí, Ale! ¡Salde ahí! ¡Salde ahí! ¡Esto es infinito! ¡Aquí me puso todo! ¡Salde ahí! ¡No! ¡Eso! ¡No! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos! ¡Salde ahí! ¡No! ¡No! ¡Les cayó el área 51! ¡No! 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 ¡Aquí es eso! ¡Vámonos ahorita! ¡Ya! ¡Falta! ¡Ale! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo tú? ¡Vamos con eso! ¡Vamos con esto! ¡Vamos con esto! ¿Por qué me están haciendo fucus a mí? ¿Qué están haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Estoy sintiéndolo azul! ¡No! 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 ¡Ale tú ven! ¡Pero si ven! ¡Aquí no me está encantada! ¡No! ¡Son unos tramposos! ¡Aquí no me está encantada! ¡A ver! ¿Quién quedó? ¿Quién quedó? ¡Quiero ver! ¡A ver! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Ale! ¡Ale! ¡Ganó Benny! ¡Ven Ale tú y yo! ¡Vamos Ale! ¡Tú y yo! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Qué bonita! ¡Ya! ¡Dale! ¡Pelea! ¡Vamos a pelear! 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 ¡Pero Ale! ¡Ay Ale! ¿Por qué me están haciendo pocos a ti? ¿Qué le están pasando? ¡Túbala! 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 ¡Pero eso es trampa! ¿Qué están haciendo? ¡Ale te has comportado muy tramposo! ¡No! ¡No por qué! ¡Ey! ¡El timo que está por aquí! ¡El timo! ¡Me quitaron un timo! ¡No! ¡Estos todos! ¡Ahí están! ¡Sí! ¡Eran dos timos! ¡No! ¡Hay uno! ¡No veo este! ¡Ah! ¡Puay! 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 ¡Ya! ¡Ale! ¡Ahora sí puedes hacerle barra clear a Ale! ¿Verdad? ¿Ya estimó? ¿Ya estimó? ¡Sí! ¿Puedes hacerle barra clear a Ale? ¿Por qué no nos dijo? ¡No me hagas nada! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡No! ¡Uy! ¡Se lo hizo! ¡Se lo hizo! ¡Perdón! ¡Ok! ¡Me toca darle un beso pues a Timo! ¡Yo quiero ver! ¡Yo quiero ver! ¡No! ¡Se lo tienes que dar a mí! ¡No! ¡Tú no! ¡No! ¡Tú quieres ver! ¡Tú no! 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 ¡Tú estás muy gordito hoy! ¿Cómo estás? ¡Mírame a los ojos! ¡Estás muy bonito! Mentira, te estoy mintiendo. ¡Me encanta! ¡Ey! ¡Pero no me empujes! ¡Ya! ¡Ya le doy el beso! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya, Lesslie! ¡Ya, Lesslie! ¡Chicos, si les gustó, dejense un like, suscríbanse y no se suscrito! ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!